La vida es un hermoso Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Ay, no hay que llorar, no hay que llorar La vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval y las reglas se van cantando Carnaval es para reír No hay que llorar Para gozar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico, mientras canto hongo a guanco. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso. Rumba buena y guaguancoea, eh mamá, eh mamá. Azúcar. Música Música Ajá Vámonos para allá ¡Ay Dios mío! ¡Qué lío! Música 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 Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música, 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 será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave, de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Música 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 Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuantos amigos que dejé, y cuantas lágrimas lloré, yo viviré, para volverlos a encontrar y seguiré, con mi canción, bailando música caliente, como bailo yo. Música Y cuando sueñe una guaracha, y cuando sueñe un huahuancón, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo, oye mi son, mi viejo son, tiene la clave, de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré, seré, siempre lo que fui, con mi azúcar, para ti, yo viviré, yo viviré. Música Sobreviviendo 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 Rompiendo barreras, hoy sobreviviendo, cruzando fronteras, hoy sobreviviendo, doy gracias a Dios, por este regalo, Él me dio la voz, y yo te la he dado con gusto. Rompiendo barreras, hoy sobreviviendo, cruzando fronteras, hoy sobreviviendo, para ti mi gente, siempre cantaré, te daré mi azúcar, caramba y sobreviviré. Rompiendo barreras, hoy sobreviviendo, cruzando fronteras, hoy sobreviviendo. Yo viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré, y sobreviviré. A Zona Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana, Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega a su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda La, 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 la. Todo es tan relativo No es que recuerde Sino que no olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, ya llora cuando le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, esa negrita no pasa de moda Ay, qué sabroso es, ay, qué sabroso Qué sabrosito es este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda No paso de moda, no paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, esta negrita no pasa de moda Te lo dije Que desayña, uoi, uoi, que desayña Que desayña, uoi, uoi, que desayña Que desayña, uoi, uoi, que desayña Que desayña, yo pe con plopu Yo tu yema, uoi, uoi, que desayña Que desayña, yo pe con plopu Yo tu yema, uoi, uoi, que desayña Que desayña, yo pe con plopu Yo tu yema, uoi, uoi, que desayña ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Gracias por ver el video